Saludos a todo el exterior de Televisa Veracruz, acá en Lomas del Mar, donde precisamente están todos los niños, los papás de los niños ya con la convocatoria tan grande que tiene como siempre Telever y Televisa para todas sus producciones. En el casting de pequeñines que están esperando, bueno, cuando se tiene un sueño, es como alcanzar una estrella, ¿no? Era el nombre de una novela en Televisa, entonces, bueno, precisamente eso es lo que hacen los papás, ayudarle a sus pequeños a alcanzar ese gran sueño. José Luis Ojalán Montalvo se encuentra afuera, en las instalaciones de Lomas del Mar, en el asesinamiento. José Luis, ¿cómo están los ánimos allá afuera con todos los pequeñines, los papás? Yo sé que, bueno, la lluvia no importa cuando tiene un sueño. Gracias, buenos días. Nos encontramos a las puertas de nuestra casa de trabajo Televisa Veracruz Telever, donde decenas de padres de familia y chiquitines acuden a este día a la realización de este casting de pequeños gigantes, un programa de niños para toda la familia que estará a cargo en la conducción estelar de Galilea Montijo y Yurem. Este día, aquí en Televisa Veracruz Telever, se realiza simultáneo igual en Guadalajara y Monterrey, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día de mañana también, 10 de la mañana, 6 de la tarde, pueden acudir todos los chiquitines acompañados de un adulto, los requisitos, no portar, no traer nada verde, y traer ya preparados sus presentaciones, no se puede improvisar. La invitación abierta, 10 de la mañana, 6 de la tarde, este día, y el día de mañana también, sábado, para que los chiquitines acudan, todos aquellos que tengan inquietudes y talentos artísticos. Es el reporte, solamente el llamado para que usted conduzca con precaución en esta avenida. Gracias. Imágenes de Antonio Mendoza. Buenos días. ¡Bravo! 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 Claro que sí, José Luis, muchas gracias. Muy buenos días a los papás. Bravo también por impulsar el sueño de sus pequeñines. Ya saben que, como nos explicaron, van a ser un poco más de cuatro meses que los que queden, pues van a tener que estar ahí bien pegados a ellos, ¿verdad? De un papá, a su hijo, pues obviamente impulsando ese gran sueño de convertirse en una estrella de Televisa. Los pequeñines. Y bueno, pues ahí están.